Y atención que la situación en Cataluña empieza a ser muy preocupante desde el punto de vista de la convivencia ciudadana. Por un lado están los independentistas, por otro lado ya hay una emigración descontrolada y por otro lado, bueno, lo vemos también en la Paz Congadas, como día sí día también, pues al partido Santiago Abascal les atacan los radicales. Pero en este caso eran unos supuestos inmigrantes que decían que fuera de allí, que no tienen derecho a hacer política. Escúchenlo. Estamos en un país libre y no estamos en África. Estamos en un país libre y no estamos en África. Estamos en un país libre y no estamos en un país libre. Pues respeta la libertad, respeta la libertad. Aparta, 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 aparta. ¡Respeta la libertad! ¡Respeta la libertad! Estamos en un país libre. Estamos en un país libre. Un país libre, pero dedicado. Llama a la policía. Llama a la policía. Llama a la policía. Llama a tu puta madre. ¡La policía! ¡Quedaros aquí! ¡Quedaros aquí! ¡No me graben! ¡No me graben! ¡Gracias! ¡Eres un padre! ¡No tienes educación! ¡No tienes educación! ¡Ha llamado a la policía! ¡No me ha llamado a la policía! ¡No me ha llamado! ¡No me ha llamado! ¡No me ha llamado! ¡No me ha llamado! ¡Gilipollas! ¡Eres un malentado! ¡No se insultan! ¡¿Y por qué graba?! ¡Porque es libre! ¡Y graba porque es libre! ¡No, no! Pues ahí lo tenemos, amigos. Es el mundo al revés. O sea, ya poco a poco, pues, anchas Castilla. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. ¿Cómo está, don Alfredo? Hola, señor. Buenas noches. ¿Qué está pasando en Cataluña? Bueno, por un lado tenemos a los radicales independentistas, que son totalitarios, pero también vemos que esa intolerancia está pasando también a una parte de la población inmigrante que también se pone a atacar a aquellos que piensan diferente de ellos o que quieren que haya una regularización de la inmigración. La violencia genera violencia siempre, Jesús Ángel. Y lo malo de esto no es que ataquen a Vox o a Vix o a Bas, da igual. Es decir, que todo el mundo no condene estas actitudes violentas. El problema que sabe usted es que aquí en este país llevamos unos años en los cuales, según quien haga el delito, se denuncia o no se denuncia. Y más, se callan cuando son extranjeros y más cuando son de color. Perdón. Como dijo el anterior Serín en Vallet, este, el que fue portavoz del sindicato de Manteros y Lateros, dijo que hay que llamarles negros, que el decirles de color es racista. Por lo tanto, voy a decir más cuando son negros. Pero es que, al final, yo sigo lo mismo de siempre. No hay que enfrentarse a esta gente. Hay que llamar a los mozos, hay que llamar a la policía, hay que llamar a la chancha, hay que llamar a quien corresponda para que vaya a poner orden. Identificarles y hacer lo que haya que hacer. Porque mire, yo siempre digo cuando estos mensajes que dicen desde el gobierno, porque Vox es extrema derecha, cuando Junts es más extrema derecha que Vox, cuando Vox va a quitar derechos, dime por ejemplo qué derechos, no saben qué derechos, cuando Vox va a decir que los inmigrantes, dice que los ilegales, no los inmigrantes vienen a trabajar. Estos mensajes que se lanzan desde el gobierno y que los sectarios los acogen como realmente algo muy, muy, muy importante, conlleva estas actitudes, Jesús Ángel, en las cuales no transigen, en las cuales no les viene bien y habrá que identificarles para ver si por un casual son ilegales, racistas o de qué forma. Mire, yo estoy trabajando hasta hace un rato de servicio de tarde. Hemos detenido a un individuo nacionalizado español con más de 100 antecedentes. El señor que mató ayer con un palo de golf a un señor y a su pareja con un cuchillo era marroquí nacionalizado español. ¿Habrá que dar una vuelta de tuerca desde donde corresponda para que toda esta gente nacionalizada vea si se controlan o cumplen los requisitos? Si alguien tiene mucho interés en que apruebe esta gente a la buena de Dios, a pesar de los delitos, cuando no debería aprobar ninguno con delito. Y un punto más de inflexión para que ustedes lo debatan, Jesús Ángel. ¿Por qué no se aplica la ley de extranjería o el Código Penal con aquellos delincuentes extranjeros que pone la ley y pone el Código Penal que pueden ser expulsados? ¿Por qué no se les expulsa? ¿Por qué motivos aguantamos en la calle? Unas preguntas que nadie nos contesta y lo sufrimos nosotros en la calle a la hora de detener a la gente que delinque.